Contrario a lo que pueda aparentar me gustan los perros, no soy un gran amante de ellos pero si me gusta convivir un rato con algunos, sobre todo las razas amigables ya que siendo sinceros les tengo miedo a los perros grandes y bravos como a muchas personas, no obstante como a cualquiera en el mundo me gusta disfrutar de historias protagonizadas por ellos. Hace poco hablé de Stray Dogs y en esta ocasión iremos con una de mis franquicias favoritas en el mundo del cómic. Recuerdo que cuando leí el primer volumen de Beasts of Borden me enamoré por completo del concepto, de la originalidad de la trama y de la forma en la que nos muestran a un grupo de perros que combate las fuerzas de la oscuridad paranormal sin que nosotros nos demos cuenta y desde ese instante me encanta creer que esto sucede en la vida real. Beasts of Borden Occupied Territory es una miniserie de cuatro números escrita por Evan Dorkin, creador de este universo comiquero en colaboración con Sarah Dyer e ilustrada por Benjamin Dewey. Este cómic de horror y aventuras fue publicado por Dark Horse en este 2021 y forma parte del legado de la franquicia de Beasts of Borden, tal y como ya mencioné, en esta ocasión centrándose en el pasado de uno de nuestros protagonistas caninos. Esta historia es descrita como para los amantes de las mascotas y los entusiastas de los misterios sobrenaturales. Y no hay más que pura verdad dentro de esta afirmación, así que si lo que quieres es leer una historia llena de perros, magia y en este caso muchos yokais y de la mitología japonesa, entonces estás en el lugar correcto. Cabe destacar que la franquicia ya ha ganado el premio Eisner en 8 ocasiones por lo que hay muestra de la calidad de esta serie de cómics. El título nos presenta a uno de los miembros mayores de la manada de los perros sabios que luchan contra el ocultismo, quien conversando con sus colegas y amigos recuerda una misión desgarradora que vivió en el Japón ocupado por los Estados Unidos poco después de la Segunda Guerra Mundial. Así que en esta ocasión nos transportaremos a una aventura histórica que mezcla la oscuridad con el folclore occidental. Una misteriosa maldición está creando un ejército de cabezas sin cuerpo que se arrastran y amenazan con abrumar la región por lo que Emrys, nuestro protagonista tendrá que intentar resolver este misterio al lado de un pequeño equipo de compañeros caninos. De esta manera ponen en riesgo sus vidas metiéndose en un conflicto con los tanukis, onis malvados y una horda de demonios vengativos que no los dejarán continuar con su misión. Cabe destacar que este cómic me encantó. Si bien es un relato muy breve al tratarse de una miniserie de tan solo 4 números, cuando conoces a la franquicia desde antes disfrutas mucho más las historias. Aunque si nunca has leído nada de Beast of Borden no te preocupes ya que no es necesario tener conocimientos previos antes de este título que en realidad es una precuela a uno de sus protagonistas. La historia se explica por sí misma ya que es autoconclusiva y autocontenida, por lo que entenderás todo lo que está sucediendo. De todas maneras, mi recomendación es que le eches un ojo a todo lo que este universo tiene preparado para ti porque muy seguramente se convertirá en una de tus sagas favoritas. De igual manera, si quieres un vistazo a su primer volumen tenemos una reseña en el canal. Pero dejando las autopromociones de lado, en esta ocasión tenemos un escenario distinto al que ya estábamos acostumbrados pero funciona a la perfección. El mezclar el ocultismo con lo ya oscuro del folklore japonés es un gran acierto. Muchos yokais dan miedo solo de verlos y es genial cómo pueden adaptarlos en una historia como esta, incluso tomando partido de los más amigables de ellos para convertirlos en aliados. La aventura y la acción de la obra te atrapan casi desde el inicio y lo que pareciera ser una historia centrada en la guerra en principio se termina convirtiendo en una aventura llena de horror, hechizos y un gran viaje a través de los terroríficos bosques japoneses en compañía de criaturas fantásticas y un buen misterio por resolver. Sin embargo, el misterio no es tan atrapante y es casi predecible entrados en la recta final, cosa que no afecta mucho al tratarse de una historia corta. El gran acierto fue hacer una serie muy limitada, ya que no cuenta con relleno innecesario y siento que realmente el argumento o la trama principal no daban para mucho más. Fue un buen desarrollo narrativo, eso sí, es probable que te quedes con ganas de más pero a como van las cosas estoy seguro de que veremos más historias de los wise dogs muy pronto, así que tenemos bits of burden para rato. Otra cosa que me habría encantado que exploraran más a fondo era el tema de los yokais, realmente no sabemos mucho más de ellos más que lo básico que uno puede tener en sus recuerdos si ha investigado del tema con anterioridad como yo, pero siendo nuevos realmente el contexto de estos seres es bastante limitado y no llegarás a conocer más de ellos por lo menos en este medio. Creo fervientemente que la historia pudo haber desarrollado más esta parte y de esta manera habernos dado una historia un poco más larga pero a como ya mencioné también creo que la duración fue exacta al tratarse de un misterio breve por resolver en lugar de un gran problema que ponga en peligro a todo el mundo o cosas por el estilo. En cuanto al arte este me encantó al igual que la historia en sí. Me gustó mucho el diseño y las expresiones de los perros, algo que siempre se ha manejado magistralmente en esta serie de cómics, hacen que te enganches por completo con los personajes, que empatices con ellos y que incluso te sientas parte de su manada. Además, no me dejarás mentir en que el diseño de los Akita es bastante adorable, sobre todo cuando están combatiendo demonios, mírenlos. Las escenas de acción son muy buenas y las que están plagadas de horror realmente transmiten lo que plantea, eso sin mencionar todavía el diseño de los yokais los cuales también tienen una apariencia horrífica pero bastante atrayente. Y de igual forma me gustaron mucho los escenarios en los que se desarrolla todo, desde las partes del bosque más ocultas hasta los lugares más comunes como una sala de guerra, todo fue muy bien ilustrado. Por lo pronto los dejo con mi veredicto final, el cual es... Beasts of Burden Occupied Territory es un gran cómic, muy bueno para pasar el rato y con una historia que te atrapa con su atmósfera oscura pero sin llegar al grado de perturbar. Siempre es agradable ver a perros haciendo magia y combatiendo las fuerzas del mal, y qué mejor que se desarrolle en un mundo lleno de yokais y demonios de la cultura japonesa. Y bien, eso fue todo por ahora. Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y regalanos un like si el video te gustó, comparte este video con tus amigos frikis y síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto. Yo soy Valder, nos vemos del otro lado del Bosque Oculto de los Yokais, The Yokai Watch. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!